Una familia volcó durante la mañana de lunes sobre el libramiento Independencia, luego de que otro vehículo le cerrara el paso. Una de las víctimas comentó que ella y su hija viajaban de sur a norte a bordo de una camioneta tipo Envoy sobre el carril central. Sin embargo, al llegar a la altura de la Juárez Porvenir, otro vehículo le cerró el paso. La conductora de la camioneta perdió el control al intentar esquivar el golpe, que provocó que uno de los neumáticos impactara contra el borde de la banqueta de extrema derecha, que finalmente ocasionó la volcadura. Desafortunadamente ninguna persona resultó lesionada tras el aparato de su accidente, entre que agentes de la dirección de tránsito realizaron el paritaje correspondiente. Puente Libra, Noticia Digital.